hola mis amigos cómo están acá el día de hoy estamos acá pescando nuestra aventura de pesca Zapite de Terecha estamos acá en el río Mantaro en nuestra aventura más como podemos ver el río Mantaro está bien turbio pero hay otro río que invoca acá está limpio el día de hoy vamos a pescar a ver en este río, este río es seco por temporada de lluvia viene agua y el río Mantaro de río Mantaro las truchas suben hacia arriba a ver el día de hoy vamos a buscar en este río en este río hermoso, el Zapito está pescando Zapito Zapito Jal 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 Donde se dejó силen Ahora mis amigos Un favorito queremos llevar-a a Anko Alnea свободadora Mirad a mi明ios El Zapito buena pesca Mira, mis amigos, estamos acá en otra aventura Aquí en el Riachuelo, Zapito Ahí extrañaban esto Saludos para todos Una vaina Zapito de Pereja, siempre con la aventura, mis amigos Mira, mis amigos, estamos acá Zapito de Pereja en otra aventura Pata de Ventura Río hermoso, mis amigos, una pesca Mira, no hay pacha al frente ¿Cómo estamos? Mi nombre y ustedes, los seguidores y también A todos, empezamos a Zapito de Pereja, siempre con la pesca El mantal está grave, pero aquí en el Riachuelo que baja Seguimos atrapando las truchas Amarillo Amarillo, pues La rica trucha Ya nos vamos por más Vamos por más pesca, mis amigos Compartan el video Gracias Zapito de Pereja ¡Mira, a trope! Zapito de Pereja en otra aventura, más mis amigos Estamos acá en este Riachuelo ¡Pico, pico, pico, pico! ¿Dónde está? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Jala, jala! ¡Pico, pico! ¡Pico, pico! ¡Mira, mis amigos! ¡Otra trucha más! ¡Ay, mirad la cama! ¡Ya estamos llenando! Ya ha picado rápido, ¿no? ¡A poco, ya estamos llenando! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, a ver, a ver, a ver! Buena pesca, Zapito, ¿eh? ¡Mira, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah, mira, mis amigos! Estamos acá en este Riachuelo En este río Río Seco, Zapito, ¿no? ¡Ah, sí! Abajo está el Río Mantaro Mantaro está bien turbio, mis amigos ¡Ah! buena pesca zapito de perecha uno más al toque el ticano rápido mira mis amigos una bonita captura vamos por más estamos acá mis amigos en este río pequeño ya que el río montaura está bien turbio estamos acá pico 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 jala jala buena pesca zapito pico mira mis amigos una más jajajaja a largo jajajajaja buena pesca zapito ah buena pesca zapito salud para todos los seguidores de la página salud para todos los seguidores para todos los seguidores para todos los seguidores estamos de tiempo ya saludos para papito alvin huancayo y para todos los hermanos los hermanos laurente así es como claro ya estamos en huancayo así es así un pequeño río no está en huancayo pero no es ya es que es un río montaura suben un asunto el río montaura está en huancayo si bien no pe claro la cruzada busca donde que está donde que está en huancayo donde se está en huancayo primero en este saludo 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 es un sapito y es que el río montaura está turbio vamos a caer en este río pequeño vamos por más vamos por más vamos por más zapito el río montaura está subiendo la cruzada y el río montaura está subiendo la cruzada para arriba recién recién este va a llegar a Tamuki arriba no van a avanzar ya está un mes regresamos a Terecha y ya llevamos una camionada jajajaj así es que amigos hasta la otra pesta después a tu Terecha les saludo de todo corazón a todos a todos los que tenemos los seguidores a jóvenes señoritas niños que ven a todos saludamos también un saludo quiero llevar a Tengo María Juanucu ahhh ellos son que escuchaban barrio están las truchas o como dicen que en ese río nunca se agarra ahí está las truchas está el sapito así vamos los amigos hasta la otra pesta está bien sapito te acuerdas grandes agarramos sapito esto va a comer grandes truchas en este río río seco este río ve está rico río está rico todo todo